Música ¿Qué pasa chavales? Ya estoy aquí de nuevo, enfócate por favor Enfoca, enfoca, hijo de puta, enfoca Pero ¿por qué no enfocas? Encima es que se me ha metido Gente, no sé qué me ha pasado que le he dado sin querer al botón Para buscar partida Y ya estamos en partida, gente ¿Cómo estamos chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo Me he acercado a la cámara Por si no lo notáis Para que me veáis mejor el careto Voy a tirar esto aquí Para que me veáis mejor el careto Y así ya pues me veáis Sufrir pues de más cerquita Bueno, a ver, esperemos no perder Esperemos no perder, sinceramente Que quiero deciros Que Estamos jugando un macito De globo, ¿vale? Estamos jugando un macito de globo Que está bastante bien contra el meta actual No he tenido tiempo para subir Un par de victorias Este chaval está jugando bastante bien No he tenido tiempo para subir un par de victorias Porque he estado muy, pero que muy liado Comprando el ordenador Que ya en nada llega, gente Ya en nada Tendremos streamings Tendremos mejor calidad En todo Porque la verdad es que Me voy a comprar un ordenador En condiciones Y voy a jubilar ya a este Que ya toca Con este ordenador Hemos pasado muy buenos momentos, gente Vamos a tirar esto Pues salgo haciendo bien, eh Nada La de algo bien Yo también Vale Y eso, gente Hacedle caso al mini-shocking ¿Qué os está diciendo el mini-shocking? Mirad, 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 mirad Ahí pone ¿Hace magia? Suscríbete Pues hazle caso Hazle caso Oye, no podemos perder esta partida, eh Que a lo tonto Me está haciendo muchísimo daño Tirar esto Vale Perfecto Vale, eso no golpea Pero bueno Hacemos así Hacemos así Tiene snowball Pero bueno No va a llegar, ¿verdad? No Puta madre Hacemos así Vale, bien Está todo bien Vale Necesitamos hacer daño, eh, gente A ver Vamos a concentrarnos Que no podemos comer grajeas Estoy hasta los huevos de la grajea ya Hacemos esto Vale Hacemos esto Vale, bien Eh... Uf Hay que hacer un ataque Vale Y puede hacer el veneno Pero bueno Vamos a hacer esto Ya que si hacemos eso No puede Ponerme el Iwish En el minero Esperamos un poquito Liqueamos Está, hacemos esto Perfecto Hacemos esto ahora Va a tirar Iwish Pero ya Por mucho que quiera defender Gracias, bro Gracias Y ahora te hago Un poquito de bien Un poquito de bien Un poquito de bien Un poquito de bien Ahí está Pues puto Y eso, gente Es este mazo Que la verdad Está muy bien Es un mazo Que ya era conocido Anteriormente Pero Con un par de cambios Como ha sido La Valkyrie Y la Torre Bombardera Está muy bien Pero que muy bien En este meta Y yo creo que Que puede ir Bastante bien Así que os lo recomiendo Copiarlo Probarlo Y tal y cual Vale Todo se escucha Perfecto Y nada Tengo que pegarle Un saludito A un par de Patrocinadores A ver, a ver Vale A ver que lo tengo aquí Hacer esto Vale Un saludito a Egor Noesquil Se ha puesto de patrocinador Ehm Aarón Quintero Giovanni García López Ehm Vale A Carlos Olulo Y esperaros Que vaya para abajo Vale Eso creo que lo defiende ¿Verdad? Vale Perfecto 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 Vale Vamos a tirar Una mosqueterita Por aquí Vamos a saludar A ver Vamos a saludar A Aleina Ehm A Anderson A Ricardo Acevedo Sebastián Moyano Ángel 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 ¿Dónde está? Que lo he perdido Salgado Hostia Espere, espere, espere Problemas, problemas Dime que no tiene zap 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 Perfecto A defensa Coño Vale A Bárbara Landia A Denker A Chucky Lisan Ortega Cristian Galeno Y Fernando Herrera De momento Estamos ahí saludando Y ya En el siguiente Vídeo Gente Ya en el siguiente Vídeo Vale Vamos a tirar una Valkyrie por aquí Vamos a defender esto A ver Vale A ver Eso Sinceramente No lo he entendido Vamos a hacer esto Como tirador de esbirros Aunque recibamos un poquito De daño ahí Ese oro no tampoco Lo he entendido Bueno Eso Vamos a recibir Una hostia Vale Bien Tiramos torre Porque ya no tenía Defensa aérea Vale Tiramos Mosqueter aquí Valkyrie aquí Que por cierto Gente Voy a intentar Viciarme un poquito Al ladder En estos días Que ya quedan Poquitos Y a ver si Al menos Podemos conseguir Las 7000 copas Y tal Es que con Con esto De que vine a España De nuevo y tal No he podido Casi ni jugar Y aparte Que el meta Da fucking asco No creo que consiga Las 3 Y eso Y entre el que El meta Da todo el asco Espero que cambie Para el siguiente Intentaré maxearme Un poquito más Jugando desafíos Porque claro Mis cartas Pues no dan Esperemos que cambie El meta Literal De que no se usen Las brujas Bueno a ver Que se usen Al menos Pero Que se puedan usar Otro tipo de Mazos ¿Sabes por qué? Literal Solo puedo jugar El noble Con el verdugo Tornado Y porque Y tengo el tornado Incluso al 12 Es que Es muy complicado Gente Es muy complicado Pero bueno Yo voy ahí A darle Un par de partidos Y de hecho Las grabaré Y las subiré al canal Para que lo veáis Pero bueno gente Estad atentos Activar la campanita Suscribiros A hacerle caso Al mini shocking Porque Se vienen Muchísimos streams Muchísimos vídeos Y vamos a darle cañita A full gente Así que Os lo recomiendo Vale Vamos a tirar Un minerito Junto con un globo Ya que ha gastado Ahí el velnito Tiramos esto Ahora detrás Ahí está Perfecto Eso da Tres golpes ¿No? No da Da bueno Si es que ya Tira la pobre Igualmente Bro Vamos a tirar Mosquetera Para defender eso Bien jugado Gracias bro Vale, vale, vale No quiero comer grajeas No quiero comer grajeas No, no, no Hoy no Hoy mira Hoy como una patata Hay que mutearse gente Que no se escuche Hombre Vale, a ver Voy a liquear Vale, ya no Hostia Espérate Vale, vale Bien, bien, bien Buena defensa Buena defensa Tenemos ahora el minero aquí Gracias al elixir Perfecto Por favor Pero que bueno La cuestión Es que no tenemos veneno Pero Tenemos doble hechizo Que es muy bueno Es muy bueno Creedme Lo que veo Que en su mazo Falta algo aéreo Solo tiene Dos cartas Realmente ¿No? Vale Esperaros Que ahora Esto va a doler un poquito Vale Defensa Ya está Ya estaría La defensa Boys Mira Voy a tirar el globo Vamos a hacer un ataque Supremo A ver A ver A ver Si sale No va a salir Ni loco Ni loco Ni loco Ni loco Es que viene el chispita Si no estuviera el chispita Pues mira Podría salir Pero bueno Pero bueno Eso al menos Va a hacer daño Explosivo Pero por favor Es lo que os digo Del hechizo Gente Es muy bueno El doble hechizo Mira Hemos defendido Todo ese push Básicamente Con una torre bombardera Y de hecho Podéis poner incluso La torre bombardera En medio Y hace daño explosivo Y doble hechizo Y todo al carrer Pero bueno No está mal No está mal Gente Me gusta mucho Este mazo Está bien Y se puede usar A ver Lo podría usar Es que tengo El globo al 12 Es que no puedo Jugar nada Ayuda por favor No puedo jugar nada Vale A ver Tiramos esto por aquí Ponemos La mosqueterita Por aquí Vale Eso lo voy a dejar Nada No tiene otro momento Para pasar en el camión No Tiene que pasar ahora Que estoy grabando Vale Tiramos esto por aquí He tirado al menos Y ha gastado bastante el exil Qué mamón Bueno No pasa nada Con el barril de bárbaros Espero que se defienda ¿No? No Tío Ese golpe No lo creía En fin ¿Qué dices Mini Shocking? Suscribe Ah vale Sí Le está diciendo caso ¿No? Yo no lo digo Lo dice él Yo no haré caso La verdad Pero bueno Yo ya me he suscrito A mi canal ¿No? Yo soy fanboy Mío Soy fanboy de Shocking Soy la rata de Shocking Que por cierto Gente Tengo que comentaros Que los que seáis Bueno Los que seáis No En plan Los que vayáis A la DreamHard de Sevilla Voy a estar por allí Así que si queréis verme El careto Y jugar algunas partidas Y otras conmigo Ya sabéis que hacer gente Estaré por allí La verdad es que Espero que Pásármelo guay Vamos a tirar esto Porque ha tirado todo ya Bueno Tendrá el horno Vamos a tirar La bola de nieve Perfecto Venga Golpea 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 Uno Uno Venga Regálame uno Esa es Coño Vale Bien 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 Perdón Perdón Canal Cristiano Esto que está pasando Que está pasando Aprovechamos Y atacamos también Vale Ya debemos Centrarnos en Uno De hecho Vamos a defender esto Con murciélagos Y hacemos así Vale Tiramos bola de nieve Me va a tirar bola de nieve A la torre En rey ¿Verdad? Hostia No esperaba este cambio de líneas Sinceramente Pero bueno Ya estos torres No pueden Hacer absolutamente Nada GG Bien jugado Vamos ahí Hostia Bien Bien Hoy no toca Agrajea Hoy no tiene que tocar Agrajea Gente Hoy no Hoy no Hoy no Vamos a darle A ver Vale Nando Fla Nando Clash Youtube Ojo Ojo Vamos a demostrar Quien es el mejor canal De Youtube Hombre Tiramos esto aquí Tiramos esto aquí Dime que tiras Tornado bro Ay Si hubiera tirado Tornado What? ¿Por qué lo tiras Ahora Ya Ataco Ha tirado Mago de hielo Tornado Eso es torre Hostia Como defendemos Eso gente Vale Vamos a hacer así Perfecta La defensa Buenarda Uff Ese golpe Por poco Peca Verdugo Tornado Mago De hielo Pero de este tipo Le tiene que tener Un asco A los golems Que no son Ni medio normales Hostia He tirado una bola de nieve Porque pensaba Que iba a dejarle al verdugo Atacando ahí Pero bueno Vamos Vale Bien Y Bum No sé Coño Esa defensa Buenarda Vale A ver Tenemos que tener cuidado Con ese globito Cuidado Hay que guardarse la mosquetera Es que tiene todo ahí Que asco le tiene este pavo A las brujas Porque tiene Valkiria Verdugo Tornado Mago de hielo También a los Globos De hecho También tiene que ser imposible Porque le hemos cogido ahí Al principio Si no Es verdad Que tiene un locutor No se lo estoy diciendo Porque soy tan gilipollas Atacar Y regalarle Value Y en fin Espero que eso Se acerque Y de La explosión Vale Y vamos a hacer esto Tiremos esto aquí What Hacemos así Hacemos así Ojo Que poquito Ciclamos Gente Ciclamos 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 Vamos Vamos No No llega Gente No llega Hacemos Prediclo GG bro Vamos ahí No hay Grajea No hay Grajea Escuchadme gente Dejar un like Si queréis Que suba Más vídeos Bueno De ladder En plan Quedan pocos días De temporada A ver Quedan 3 días Y 21 horas Voy a intentar Subir al 7000 Al menos Y así ya tenemos La mierda esta De grandes campeones Y cogemos Y cogemos este cofre Y bueno Y bueno gente Espero que os haya gustado Hacedle caso al Mini Shocking Que se vienen Vídeos Opi Se vienen Streaming Opi Muchísimas veces Porque voy a hacer Muchísimos streams Y nada Despediros Del antiguo ordenador Que nos ha dado Bastantes buenos Recuerdos F en el chat Por el F en el chat Y gente Voy a estar Contestando A los comentarios De este vídeo ¿Vale? Así que Si estáis viendo esto Dale un like Suscríbete Y coméntame algo Que lo voy a contestar Y nada gente Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Chao Chau Chau